Ahora en nuestro curso SEM vamos a trabajar mínimamente entonces cómo se hace el análisis factorial exploratorio en el SPSS. No dividí mi base de datos porque vamos a hacer el supuesto que esta fue una prueba piloto y que voy a mirarla y luego haré otra encuesta. Pero es claro que en la mayoría de oportunidades yo no tengo sino una aplicación del instrumento y partiría esta base de datos en dos. Pero ya vimos cómo. Invito a que lo hagan pongan una llamamos una semilla por el tema de colocar aquí en generar números aleatorios pero eso es opcional pues tampoco es obligatoriedad el tema de poner la semilla. El ejercicio si lo debemos hacer lo parten en dos y trabajan con uno y comparamos qué tan distanto da de esto. Entonces vamos a mirar la ruta. Analizar. Reducción de dimensiones. Claro ese es el objetivo entonces de las técnicas factoriales y componentes. Factor. Y aquí llegamos a la base de datos. Pudiera tener aquí icono de ordinal y también me sirve. Es más háganlo con ese y comparamos resultados. Haciendo aprendí haciendo. Sombreo todo con el shift de todos los 30 ítems. Recuerden que este es un ítem de 1 a 3. Voy a seleccionar todas. Ahí están. Vengo a parte descriptiva. En la descriptiva por esta vez yo puedo pedir la parte A. Entre otras cosas por descriptiva yo puedo encontrar si hay varianza cero. Pero en este punto sería perder un poquito de tiempo. Por eso se detectan antes de. Pero aquí puedo también encontrar estos descriptivos por columnas. Nosotros lo habíamos hecho por fila. Y aquí voy a pedir Kaiser-Meyer. Kaiser-Meyer-Holke. Y prueba de Bartle viene juntas. Voy a pedir determinante solamente por reconfirmar. Esto todo nos daría igualmente confirmación de si sirve o no. Y ya veremos cuando. Continuar. Extracción. Ya aquí es donde los artículos nos empiezan a dar línea donde es necesario nosotros leer, leer y leer. Y viene un punto de componentes principales. Pues no, viene no. Él está por defecto ahí. Componentes principales. Pero componentes principales no tienen en cuenta los factores, las varianzas comunes. Que es mi objetivo cuando yo voy a hablar de reducción en temas de percepciones. No obstante, él tiene un operativo matemático y también me va a dar una solución. Como estoy explorando, yo la puedo mantener. Ver qué pasa. Qué tan distinto cambia. Pero mi primera, digamos, selección definitiva sería una de las otras. Pero sí puedo mirar con esta. No hemos visto si son normales o no normales. Entonces yo puedo escoger casi que cualquiera. Las sugerencias del profesor Gasquinez. Va a usar el amigo Amos para confirmar. Use máxima aerosimilitud. Pues vamos a ver si si da. Ya habíamos borrado una. Si no nos da, pues la cambiamos. Pero la teoría, y leamos la teoría, el documento, el artículo u otros, nos dicen cuándo podemos pensar en estos. Ejes principales de los más usados. También en los mismos documentos, artículos diversos, nos dicen este sí, pero ya no. Este sí, pero ya acá. Etcétera. Nos dan sugerencias. El investigador toma partido. Basado en el autovalor mayor de uno, viene por defecto. Carrasco y compañía y otros, los dueños del software factor, nos dicen, bueno, y muchos otros, autovalores mayores que uno ya no es el mejor criterio. Es mejor para análisis. Pero ese no lo tenemos aquí. Entonces nos dicen, fíjense así, como está. Ahora, si llega a cuatro factores, después viene aquí al número fijo de factores y usted mismo pide. Hágalo con cinco, hágalo con tres y ya, y va cambiando estabilidad. Son sugerencias. Ahora, el tiempo en preparación es donde nos lleva más tiempo. El software no lo da en un momento, pero es que las asesorías, las consultorías, el valor que tienen es todo esto que está tras cámaras, digámoslo. Bien, voy a mantener el autovalor, es lo que viene por defecto. Vamos a dejarlo así. Continúo. Rotación. Otra teoría que van a complementar leyendo y que vuelvo a reforzar en la próxima sesión. Barimax. Ah, bueno, el primer punto de quiebre es métodos ortogonales y métodos no ortogonales. Los ortogonales suponen que hay independencia en los factores que se van a seleccionar. Barimax es uno de ellos, el más usual, no ortogonal. Es decir, los factores, insisto, que va a construir o que nos va a seleccionar son independientes entre sí. Eso fue lo que a mí me enseñaron, pero estoy hablando en el año 82, 3, por allá. Eso fue lo que después en una especialización me dieron. Bueno, no, en el 99. Eso fue lo que he leído mucho. Pero resulta que luego la teoría avanza. Los expertos, los estudiosos, los software. Entonces ya nos dicen nada en la vida y menos, pues casi nada. Y menos en las áreas sociales, marketing, administrativas, económica, etcétera, etcétera, son independientes. Casi nada. Entonces use los no ortogonales. Pero es avalado en esa teoría. Antes no se pensaba eso, pero en eso no sirvió, pero ahora no. Pues ya no es la sugerencia. Además, porque si uso un método no ortogonal como Promax, que es el más recomendado en estos casos, si fuesen independientes, el procedimiento me lo detecta. Entonces no estoy perdiendo absolutamente nada. Mientras que si uso un no ortogonal, un ortogonal como el amigo Componentes o Barimax, mejor Barimax, él me lo forza a ser independientes. Si la realidad marcara que fueran dependientes, eso yo me quedo sin saberlo. Entonces por eso es mejor este. Porque aún que fueran independientes, este me lo detecta. El otro no. Estos gráficos los haremos luego. Y luego viene, por facilidad, voy a pedir que me los ordene. Y aquí, solo para la vista, punto 30. Pude haber puesto punto 40, pero pude haber puesto punto menos. ¿Por qué depende? Si mi matriz es muy grande, pues entonces tendría problemas. Vamos a darle a aceptar. Ah, bueno, sí, démosle a aceptar. Tengo pendiente un detallito del alfa de Cromba que no me vaya a pasar. Acepto. Y vamos a obtener unos resultados genéricos. Los invito como tarea, si es que funciona este. ¿Cuál es este? Máxima aerosimilitud. Porque teníamos antecedentes que de pronto no estaba corriendo. Pero también vimos que habíamos borrado una columna de ceros. Puede que haya mejorado el problema. Aquí me da lo descriptivo. Es eso. Me describe. Recuerden que es de 1 a 3 la escala. Y me fijo las desviaciones, que es lo que me da él. No se ven, bueno, se ven algunas bajitas, pero ya esto es de columnas. No hay problema. Me da una matriz de correlación. Perdón. Este es el determinante. Un determinante en una matriz es cuando toda la diagonal, bueno, para que el determinante tienda a cero, la diagonal de la matriz, entendiendo que son filas y columnas, nos dé unos. Eso sería la matriz identidad. Unos en la diagonal y ceros a los lados. Si hay ceros a los lados, quiere decir que no hay correlación. Entonces el determinante tiende a cero. Aquí nos está dando el determinante punto cero, cero, cuatro. Bueno, tiende allá. Entonces va cumpliendo. Bueno, ve a Kaiser-Meyer. Kaiser-Meyer, insisto y me disculpan, leer, leer y leer. Kaiser-Meyer nos dice, un criterio de punto 70 para arriba es más o menos, pues se acepta, punto 80 mucho mejor, etc. Claro, más de punto 95 es problemático también. Ya habría demasiadas correlaciones. Pero aquí estoy viendo que nos cumple. Más de punto 70. No será la mayoría, pero sí está más o menos en la verdad. Pero es que la escala está influyendo. Hay una escala de 1 a 3 nomás. Me parece que eso influye. El Barclay nos dice, la hipótesis nula es, la matriz es una identidad. La alternativa es que no es identidad. O sea, no son unos. Y Barclay nos dio menos de 0,001. O sea, nos dice, esto no es identidad. Entonces sigue el proceso también. La satisface. En ese hablaré después, porque no está en mis afectos. Como prueba, ¿no? El señor claro que sí. Comunalidades. Miro valores. Este punto 21 lo veo bajo. Y 3. Habrá que ponerle el ojo, pero no lo borro. Y 8 no la veo tan buena. Y 13. Y 11, perdón. La Y16 aporta poquito este ítem a la varianza explicada de todos. Entonces, esto cuando son muy pequeños, casi que estos dos, el 15 y el 16, podría uno pensar en eliminarlos. Sin embargo, yo los tomo notica y voy pendiente de ellos. Pero no me satisfacen plenamente. Bueno, ni mediano. Acá ya me dice la varianza total. Me dice que son 11 factores los que surgen acá. Los que él sugiere. Pero la varianza explicada total es del sólo el 40, 39%. Relativamente poco. Probablemente no nos lo aceptarían en un jurado. Las personas piden mínimo 50 a veces. No obstante, si fuera un tema nuevo, un tema novedoso, en cuanto a que nunca se ha hecho esto, probablemente podrían conseguir que se acepte, tal vez. Porque al menos estamos explicando un 40. Sin embargo, no les salga nada. Tengo entendido que en áreas como la misma psicología pueden ser menos exhaustivos o menos exigentes en ese porcentaje del 0.5. Pero si me da más, mucho mejor. Ya como en realidad lo vimos, su varianza total. Ah, y aquí me fijo en la varianza patrón. En la varianza patrón, ¿qué detecto? Y16 está en blanco. Y15 está en blanco. Acordémonos de las comunalidades. Y16, aquí está, e Y15. Menos de 0.20 y muy bajitas. Y lo dije sin agua, ya no lo había hecho. 0.11, 0.11. Y15 y 16. Aquí en la matriz patrón no salió carga factorial. O sea que empieza a un hilar cosas. Cuando yo dije que menos de 0.30, entonces esta puede que tenga una carga de 0.20, 0.28, pero le dije al aparatico, no, no me muestre esas tan bajitas, que no es como necesario. Y cuando están en blancas, lo que quiere decir es que estas no están aportando, no me sirven. Por lo tanto, esas dos sería para borarlas. Aquí veo otro. Ah, un factor con uno solo, también, pues, que no se factore entonces, ¿no? El Y17, el Y7, el Y27. Entonces son como muy solas. No nos satisface. Matriz de correlación. No la vamos a hacer exhaustiva hoy, aunque de entrada no veo que haya mucha correlación entre un ítem con otro. La partió bien. Perfecto. ¿Qué puedo hacer así nomás para dejar como la inquietud, el ánimo, etcétera? Análisis factorial. Primero voy a pegar esto la primera vez que lo hacemos, le voy a dar pegar y el objetivo es ir guardando la historia que estoy haciendo. Para después mostrársela a mi tutor, para después mostrársela a mi jefe, mostrársela a mis tutoriados, a los que me contrataron, todo el proceso. Aquí está todo el esquema con máxima verosimilitud. Podría poner ese titular. Voy a minimizar. Y vuelvo aquí análisis factorial y resulta que habíamos detectado que I15 e I16 estaban sin cargas. Voy a sacarlas. Las sombreo y las elimino de ahí. Las pego antes de que me olvide. O sea, le doy la orden guarde a mesa sin taxis. Él no me muestra nada porque yo no le dije que ejecutara sino que me las guardara. Ahora sí vuelvo por factorial y acepto. Este sería el proceso para ir mirando, puliendo, detectando lo que es y no es en un análisis exploratorio de este estilo. Él va a seguir trabajando. Bueno, aquí dice que el procesador está listo. Ah, no, aquí ya me dio. Tabla dinámica. Bueno, este fue que pedía algo sin querer. Le doble click a la tabla cruzada. Eso no quería. 15 y 16 saqué. Voy a darle a aceptar. Y aquí tenemos lo nuevo. Esta ya la podría haber quitado porque ya hicimos el análisis, ya reflexionamos, no hay problema. Kaiser Meier bajó un poquito. Porta. Comunalidades ya no están esas dos enanitas. Veamos de nuevo aquí rápidamente. Hay un 21, tal vez y 13. Pero en general, ah, bueno, si diera negativa definitivamente habría que borrarla. Y 27 de 1, eso tan perfecto no hay. También me queda mi duda de la Y 27. Me paso a la matriz patrón. Ah, bueno, la varianza explicada. Tenemos ya 10 factores. Explican el 41%, mejoró. Y voy a matriz patrón. Queda la Y 25 sin nada, sola. Definitivamente no me sirve. Esta es otra que no estoy mirando. Voy a mirar la matriz patrón. Y 25 no va. Hay unas que están como ya solitas, tampoco me van a servir. Pero en general es el proceso que vamos más o menos bien. Vamos a borrar Y 25 Y factorial. Volvemos acá. Borro la 25. Vuelvo y guardo para poder quedarme con toda esta historia. Porque a veces también se me me pierdo y yo, ¿cuál fue la que borré en tal momento o qué pasó? Eso hay que describirlo en los informes. No decir que se hicieron tres o cuatro. Se hizo el proceso y se borraron X y Y. Pero en el proceso y ¿por qué se borraron? Cargas muy bajitas. Volvemos al proceso ya cada vez más conocido. El determinante nos cumple. 7.57. Como una realidad la miraría. Veo Y3 muy bajita desde hace rato. Si utilizara componentes principales esta inicial sería 1. De hecho es un cambio en el proceso. No confundamos. Variancia explicada nueve factores ya. 40% me explica mientras más me explica mejor. Y matriz patrón ya me quedó Y3. Le acabo de decir que Y3 estaba débil. Luego Y13 Y23. Debilidades en este cálculo. Invito a que sigan el proceso por favor y miren a qué número de factores llegan por un lado sin hacer otros cambios pues de esquemas que luego lo haremos lo afianzaremos y lleguen a tal vez 7 o tal vez 7 factores creo que podrían ser. Pero sigamos este proceso y me cuentan cómo les va.